¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Dani! ¿Qué cosas estás viendo allí? Es un cohete, ¿ya lo viste? No, ¿por qué estás viendo un cohete? Porque es divertido. ¿Dani? ¿Por qué estás viendo acá un cohete si afuera tenemos uno? Mira, allá. A ver, ¿dónde? Allá. No te das cuenta. No, no me gusta. Pero si es el mismo, no te estás dando cuenta. Oye, ¿sabes qué es esto? ¿Qué cosa? No, no lo vayas a agarrar, es algo que lo inhale. ¡Es azúcar! ¡Ey, dámelo! ¡Es azúcar! ¡Dámelo, dámelo! ¿Para qué? Debo de inhalar. ¡DANI! Por cierto, chicos, Dani tiene severos problemas con el azúcar, lo vuelve muy hiperactivo. Entonces, por eso, ¿saben? ¡Dani! ¡Dani, deja de romper las cosas! ¡Dani, te estás comportando mal! ¡Dani, te estás comportando! ¡Dani! Mira lo que te voy a hacer yo. Mira lo que te voy a hacer yo. ¡Poco! ¡A ver! ¡Ay! ¡Rompí la paz de lo que... ¡Dani! ¡Dani! ¡Te voy a andar con el pico! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Dani! ¡Dani, ¿qué estás...? A ver, préstame tu espada. Ven, mira, te la presto. ¿What? A ver... ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? ¡Oh, es la señora de la semi! ¿Qué haces con mi abuelito, Mimi? ¡Verdad, lo estoy matando! ¡Abuelito! ¡Estás bien, mira! ¡Ah, sí, estoy bien! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te rompieron la silla de al lado? Disculpa. Mira, aquí está. Es que él me la rompió. ¿Por qué destroza todo? ¡Hala! ¿Por qué no? Sí, mira, encontré esta flor en el jardín. ¿Y me la regalas? Sí. ¿Por qué hay una flor con otra flor? No, solo porque sí. ¿Estás diciendo que no hay una flor? ¡Oye, amorita! ¿Qué quieres? Yo también te quiero regalar algo. A ver. Espérate. Te quiero regalar esto para que veas que yo soy una buena persona. No. No se puede poner esto. ¿Qué? Ahí te lo di, mira. ¿Qué cosa? Esa es la santorza de mi señora. Acá. Pero tú las antorchas de... ¡Míralas, míralas de aquí! Mira las... Las antorchas de la felicidad. Pero si ya tengo antorchas, ¿para qué quiero eso? Mira. Es mejor que sobre a que falte, morita. Ya, cállate. Oye, Timmy. Dime, dime, dime. ¿Cuándo te vas a adignar en ser un personaje, no sé, más agradable visualmente? Yo no soy vanidoso. Yo prefiero venir como Dios me mandó al mundo. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Me quedo así, pensando. ¿Por qué estoy pensando? Morita, ¿tú piensas? ¿Por qué? ¿Por qué pensé que no pienso? ¿Por qué pensé que no tenía el comienzo? ¿Por qué? ¡Abuelito, dime algo! ¡Dime algo! ¡Bobody! ¡Algo! Ay, perfecto. ¿Yo cómo me muero? ¡Ay, sí! ¡Eres un bobo, Timmy! ¿Por qué no le dices cosas bonitas a Morita? ¿Cómo me está diciendo eso? ¡Me voy a llorar! ¡Adiós! ¿Qué le pasa, abuelito? ¿Qué le sucede? No sé lo que eres amigo de un niño tan especial como él. Dios mío, ya sé. Tiene un poco de problema. Y se quedó ahí, ¿sabes? Todo quieto. ¡Mete, que estamos charlando! ¿Sabes qué? Lo peor de todo. ¿Qué no sabe de llorar? ¡Dani! ¡No sé cómo! ¡Dani! ¿A dónde te vas? ¡Dani, te vamos a matar! ¡Dani, está lloviendo! ¡Eso, la de pica! ¡Eso, la de pica! ¡Dani! ¿Qué pasó? No puedes... ¡Dani, te vas a morir, por favor! ¡Dani! 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 ¡Ay, se murió! ¡Ay! ¡Oh, renazco como... ¡Eres bien mensa! ¡Déjeme salir! ¡Oh, no puede ser! ¡Hola, buenas tardes! ¡Oh, no! ¡Vamos adentro de la casa, chicos! ¡Acá está haciendo mucho frío! ¡Está lloviendo! ¡Me mojo! ¡Me mojo! ¡Entren! ¡Entra, abuelito! ¡Dani! ¡Oh, my God! ¡Míralos! ¡Por qué se sale, chicos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, qué tontos! Bueno, pues... ¡Oye, Timmy! ¡Ven para acá, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vengo! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Vengo! ¡Sí! ¡Oyo! Hoy parece que estás muy distinto, no sé, más bonito Ah, no, pues... Hoy vengo original, como Dios me mandó al mundo ¿Te parezco guapo? Sí, estás más guapo Pues tú, a mí también, siempre me pareciste guapa No sé si sabías Agüe, 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 agüe ¡Escucho un eco, ¿sabes? ¿Ves? ¡Eco! ¿Quién tiene eco para pegarle? No, ya te digo ¡Ah! No, nadie, morita, ya no ¿Qué haces, abuelito? Es aprendido en fuego ¡Abuelito! ¡No, ayúdenle, por favor! Alguien está teniendo eco también ¡Qué desastre todo eso! ¡Cállate! ¡No! Estoy escuchando que está coqueteando a mi nieta, ¿eh? ¡No, que yo no soy! ¿Qué hacen ya a mí? ¿Qué te pasa? No, me está coqueteando, abuelito ¡No! ¡Dani, matémoslo! ¡Mátelo, matémoslo, matémoslo! ¡Dani, matémoslo, matémoslo! ¡Aguelito! 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 Se mudió ¿Qué pasó? Se cayó ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya nos quedamos con la casa, abuelita Estás corriendo A ver, dime cómo van a subir, abuelito Dime, por favor ¡Ay, no importa! Ellos no importan Lo importante es la herencia ¡La herencia! Oye, abuelito Ven, te tengo que comentar algo Siéntate acá conmigo Perfecto Aquí Ahí tú Siéntate aquí Ajá Abuelito, ¿tú no ves hoy día A Timmy diferente? ¿Tú igual, a Timmy diferente? Tú igual, Dani No lo ves diferente ¿No lo ves diferente? Más o menos ¿Verdad que sí? ¿Tú, Timmy, ves a Timmy diferente? No Bueno, sí Más guapo También Timmy va diferente a Timmy Está como que, no sé, ¿verdad? Más bonito Más guapo Más inteligente Siento que este es un sueño Más blanco Siento que este es un sueño Sí, ¿verdad? Abuelito No Él está guapo Él está Ay, gracias Abuelito ¿Qué te sucede? ¡Deja de matar los dedos a los! Yo no hice nada Yo no hice nada Ay No, pues son tantos Oye, bonita No puedo de verdad Vivir acá con ustedes es una tortura ¡Bonita! Oye, ¿cómo que tortura? ¿Qué estás así? Briden ¿Qué quieres? Ven, te voy a preguntar algo sincero y directo A ver, ¿dónde estás? Pero ven, pero que estoy aquí al frente tuyo ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? No, no, no ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Por qué no? Ven, abuelito, ven, abuelito, ven Ven, abuelito, por favor Ven, ven, ven ¡Ya voy! Abuelito ¡Se me trabó todo! ¡Abuelito! Escúchame, abuelito Abuelito Escúchame Timmy me ha dicho para ser su novia ¿Le acepto o no? ¿Le digo que sí o no? ¡Ay, yo de abuelito! ¿Qué te digo o qué? ¡Ay, qué horror! Primero ¡Ay, no! Le digo que no, ¿verdad? Sí, dile que no Es la desgracia de que yo vivo a mí Ok, yo le digo ¡Timmy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Timmy! ¿Por qué me está matando? Ya está, ya ¡Mata! ¡Timmy! ¡Ah, muchas gracias! Hola, buenas tardes Te tengo que decir que no ¿Qué? Sí ¿Cómo que no? Te tengo ¿Por qué no? Te tengo que decir que no Porque la ley de Newton Dice que dos equivalentes Pasen igual a una tercia Superior del trinomio cuadrado Perfecto ¿Entiendes? Ese es el por qué No puedo decirte que sí Todo tiene más sentido ahora, Morita Me lo fueras a explicar ¿Qué le pasa a Dani? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa a Dani? Amigos, le estoy con regalo ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Timmy, no, Dios mío! ¡Timmy, no, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? No, por favor ¿Qué es esto? Ay, yo voy a checar ¡No, porque estoy acá para impedirlo! ¡Cállate, Dani! ¡Cállate! Bueno, escúchame, Timmy La verdad es que yo no te puedo aceptar Porque yo te lo tengo que pedir A ver, pídemelo A ver, a ver Te veo, Mateo ¿Quieres ser mi no? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¡Hola, nena! ¡Buenos días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Soñé un sueño! ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Pero, pero súper feo! Y, y, y la verdad es que no quiero que vuelva a soñar eso ¿Dónde está? ¡Estoy en la otra punta de la casa! ¡Y te escucho, espérame! ¡Timi! Soñé algo súper feo Soñé que yo te pedí a ti Ser mi novio, ¿sabes? O sea ¡Pero ese es el paso! ¡No, ese es horrible! ¡Qué asco, abuelito! ¡Dani! ¿Qué dices? ¡Dani, no he hecho nada todo el video! ¡Solamente he hecho babosadas! ¡Siguele de la punta de encima! ¡Siguele de la punta de encima! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Abuelito! ¡Escuchaste el sueño todo feo que tuve! ¡Se me hizo enojar! ¡Ya! ¡No quiero tener un sueño así otra vez! ¡No, mi hijita de su cara! ¡Vente a la iglesia y échate agua bendita! ¡Que eso significa el diablo! ¡Por qué es eso! ¡Eso tipo de sueños no se puede tener otra vez! ¡Y más con este de aquí! ¡No, mal! ¡Qué fue eso! ¡No fue verdad! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ay, listo! ¡Qué verdad! ¡Qué bonita es la vida! Bueno, si les gustó el video ¡Dijen like! ¡Suscribanse y compartan! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Paaah! ¡Paaah! ¿Qué fue eso? Mi super espada ¡Adiós! ¡Madre mía!